y quería comentaros una cosa, una reflexión sobre algo que ha ocurrido en mi trabajo y bueno, quito la música porque es un tema un poquito serio y bueno chicos, la verdad que hoy el hermano de un compañero mío ha tenido un accidente de moto y ha fallecido mi compañero pues tendrá 20 y pico años, con lo cual su hermano pues más o menos andará por ahí un poquito por arriba, un poquito por debajo y uff, yo no lo conocía, pero me deja mucho mal cuerpo, mucho mal cuerpo me afecta bastante cuando alguien pierde la vida por un accidente sobre todo alguien con una edad tan temprana y me da que pensar chicos, me da que pensar, me da que pensar porque claro, al final entre comillas es una lotería yo tengo moto, es una moto pequeña, pero claro, los accidentes ocurren y muchas veces me pongo yo, me pongo en el lugar de la persona que tiene el accidente me pongo en el lugar de los familiares, o sea es que es algo muy complicado es algo muy complicado chicos y cosas que me dan por pensar, pues el decir, vale de aquí, cuando vayas con la moto ve con más cuidado todavía ve con más cuidado, intenta esquivar, esquivar esos accidentes lo más que puedas es una historia, es una historia chicos, porque claro, es que esto no es un videojuego esto no es un videojuego, aquí solo tenemos una vida solo tenemos una y muchas veces, sobre todo cuando, cuanto más joven es uno más inmortal se siente ¿vale? evidentemente yo he sido joven también he sido como vosotros y cuanto más joven eres, eres un poquito más temerario, ¿vale? porque es como que tienes toda la vida por delante yo salto por aquí, yo me la juego en esta yo me voy a hacer el chulo y voy a escalar por aquí yo que sé, pues como pasaba en mi barrio en Madrid, ¿no? que unos chavales por hacerse los chulos tal hacían como carreras a ver quien cruzaba la autovía entre los coches, o sea, fijaos la locura y chicos, pues bueno, quería comentaros eso, ¿no? que tengáis cuidado, que os cuidéis mucho solo tenemos un cuerpo, solo tenemos una vida y hay que cuidarlo chicos, hay que cuidarlo, ¿vale? no hagáis locuras, sobre todo por haceros los chulos no se lo pongáis fácil a la muerte, no se lo pongáis fácil a los accidentes entonces tener cuidado cuando vayáis con la bici, tener mucho cuidado cuando vayáis con el patinete, ¿vale? no quiero que vayáis con miedo por los sitios pero tener cuidado, tener cuidado o sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que es peligroso y lo que no, ¿vale? y habrá accidentes habrá cosas que nos pasarán que no podremos de ninguna manera hacer nada para que nos pasen pero pero como decía Bruce Lee, ¿vale? que muchos no sabéis quién es la mejor forma de evitar una pelea es no estar allí es decir, ¿vale? imaginaos que un accidente de moto ocurre porque vas demasiado rápido si no hubiese sido demasiado rápido no hubiese ocurrido ese accidente o hubiese ocurrido menos grave ahí es por donde voy, ¿vale chicos? siempre que esté en vuestra medida, por favor intentar intentar no no llamar a las puertas de la muerte ¿vale? intentarlo chicos sé que es difícil, ¿vale? que todos sois muy jóvenes pero pero es que a todos nos puede tocar, ¿eh? y ya os digo que a ver todos vamos a morir nacemos y morimos es así pero a mí me afecta mucho cuando es un accidente me afecta muchísimo chicos me hace reflexionar muchísimo porque por ejemplo a ver cuando es por una enfermedad imaginaos, ¿no? a mí ahora mismo me diagnostican cáncer, ¿vale? y yo os lo digo chicos me han diagnosticado cáncer es un cáncer terminal y tengo los días contados hasta que llegue pero a mí me da tiempo a prepararme aunque nunca estaremos preparados a vosotros a mis familiares todo el mundo es como diciendo vale da tiempo un poquito a digerirlo, ¿no? pero cuando es un accidente uff es que es una vida arrebatada de golpe y encima lo que digo una persona de veintitantos que es joven y y que quién sabe, ¿no? quién sabe si se podría haber evitado ¿vale? entonces chicos tened mucho cuidadito por favor tened mucho cuidadito no sé si alguno habréis tenido alguna experiencia de algún familiar de algún amigo pero lo que he dicho ¿vale? lo que digo tenemos solo una vida chicos ¿vale? así que cuidarla cuidarla bueno chicos tenía que hablar de esto con vosotros ¿vale? necesitaba hablarlo y creo que es bueno ¿vale?